Los puntos de objetivo están marcados. Nada, porque prácticamente tú lo acabas de recibir, nada. Sí, estamos a 28, son las 7 de la tarde, pues me ha llegado a las 11 y media de la mañana. Y contento, contento con la compra, la verdad. Tenía miedo por todas las críticas que había recibido este juego, de mucha gente que todavía no lo ha probado, que no lo había podido probar, que solamente había visto vídeos. Y tenía miedo de hacer una mala compra, y la verdad es que no he hecho una mala compra. Un poquito cara, eso sí, los dos juegos un poquito caros, para hacer de salida de Wii U, que normalmente estamos acostumbrados a unos precios más baratos, cuando hemos comprado en Amazon a unos 35, tal, y este ha salido unos 48 euros. Y bueno, pero que no... Que estoy contento con la compra, que me ha gustado. Bueno, tú ya, estamos jugando ya lo que es la segunda misión, porque ya te has pasado antes que se está probando el prólogo. Yo es que soy tan paquete, que si no practico antes de jugar un gameplay, yo creo que vamos, sería la merraer de YouTube. Pero también hemos hecho esto así, porque normalmente la gente cuando ha grabado, ha grabado el tutorial, y el tutorial no tiene mucha cosa, y aquí sí que chicha, ¿no? El juego, entonces así la gente ve lo que es el juego en realidad. Y va a ver, es un juego de acción, que es 100%, y es un juego de tú solo contra el mundo y a meter hostias y a pegar tiros. Y ya está, no busques más. No busques más cositas que si tienes que subir niveles, que si tal... No, es un juego de arcade 100%, donde vas a pegar hostias y tiros, y no tienes que hacer nada más. Como bien estamos viendo en el vídeo prácticamente, y como también dices, lo que más habita sobre todo es la acción en el juego. Prácticamente, nada, llevamos, ¿qué llevaremos? A lo mejor dos o tres, casi tres minutos de vídeo, y no hemos parado de pegar disparos, de buscar coberturas. Y además, una de las cosas que también lleva bastante la atención, bueno, dos, una, que es muy sangriento, y además eso le puede dar un punto muy bueno al juego, si realmente te gustan este tipo de... este género. Y luego, por otro, es que tenemos, que seguramente mucha gente a lo mejor que nos esté viendo ahora mismo en este momento, lo habrá notado, que es la vista en primera persona. O sea, la vista en primera persona, prácticamente para mí, para mí, es una novedad en este estilo de juego, pero la verdad es que no estaba acostumbrado a hacerlo, y cuando Javi me lo ha dicho que podíamos utilizarlo, cuando Javi me lo ha comentado, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante, y oye, es bastante cómodo y bastante fácil de manejar, no es nada complicado, como podéis ver, es bastante sencillo, y podemos ver eso, hordas, hordas y hordas de gente, que evidentemente va a querer nuestras carnes, nuestras suculentas carnes. Te ha hecho un poquito de pupa, ¿no? Un poquito, un poquito sí. Y yo decía, atacarías del bazooka antes. ¿Verdad? Sí, porque ha hecho puré contigo. Ha hecho puré, 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 puré. Bueno, pues evidentemente, cuando nos matan, tenemos un pequeño sistema nada, minucioso de carga, no es para nada que se vaya a hacer. Hay que pensar que la carga la hace directamente del disco, y que no está instalada la consola, como la Play 3, digo, la Play 4, la One, y todas esas consolas que te instalan este juego, y es más rápida. Sí, una de las cosas que, por ejemplo, a lo mejor diría favorablemente a la consola de Nintendo, es esa, ¿no? Que cuando tú, por ejemplo, quieres llegar, tú directamente te invitas el juego, en pocas ocasiones te encuentras con una actualización de un cacho y medio de megas, y si tú quieres llegar y jugar, lo tienes. Como ha pasado prácticamente esta tarde, que ha sido colocar el juego, y ya podemos estar pegando tiros, y guiarnos con medio a Cuba, que me parece que estamos en Cuba. En Panamá. En Panamá, vale. Estamos aquí en este momento. Vemos que también tiene un sistema de correr. Vamos a probar también si los enemigos protejan el sistema en el pit, que también está bastante chulo. Está... Tiene falta el culete, ¿no? Pero... Mira, voy a tirar un poquito para atrás, porque no solamente pegamos disparos, sino es que también nosotros tenemos una katana ahí detrás, que no está de adorno. No, no. Nada. Vemos que nada, un abrazo ahí de amigo, en plan ahí... Ha sido algo cariñoso. Si yo no quería, si es que te has cruzado por el medio, la espada la tenía ahí... Ha sido cariñoso. Confundado. Mira, mira, esa es la que te está amigo. ¿Qué onda? Como bien podemos ver, prácticamente lo más cómodo, lo más cómodo que podemos hacer es en sitios, en pasillos, utilizar la katana, evidentemente, y cuando hayan espacios abiertos, como el día ahora... Yeti me cambiaría el arma ahora, me pondría la pistola y cogería el bazooka ese. Te lo consejo. Ten cuidado que por ahí en la azotea de la derecha tienes a Peña dándote por saco. Tengo ganas de probar esta... que nos cosen. Bueno, y esto es de Vircet, es un juego de acción. El tío es un hombre de armas tomar, nunca mejor dicho. Eres... Si la gente no conoce la historia, es Ivan, el protagonista, y era... Por lo que tengo entendido, porque como tenemos la suerte de que este juego no ha llegado ni traducido, ni doblado al castellano, pues toca... leerlo en inglés, y escucharlo en inglés, y como mi inglés así es así, pues de pueblo, pues... eres como un ex-terrorista, ¿no? que estabas en prisión y te ha contratado una agencia o el estado, no sé quién ha sido, para combatir contra tus viejos compañeros que están atacando con un arma biológica y nada, pues... nosotros nos contratan, ¿no? Se ve que... algún... no sé, algún contrato... rico, gracioso, y... te gusta morir. Me gusta morir, es una actitud mía, me gusta mucho... me gusta mucho morir, me gusta mucho... ir al peligro, como bien comentamos, ¿dónde está la muerte? Ahí, pues ahí que voy. Ahí como los ninja, purpura y ocre, ¿no? Ahí que voy, exactamente. Qué gran vídeo, por favor, qué gran vídeo, choc. Qué gran vídeo. Bueno, pues lo que estábamos comentando y viendo, el juego de acción, evidentemente, no paramos desde el primer momento, tenemos por aquí disparos, tenemos también disparos un poquito más. Vamos, yo creo que le saca bastante... El juego le saca bastante jugo a la Wii U, ¿eh? Yo creo que se podría sacar más jugo de la Wii U. Vamos a ver, las texturas de este juego, tampoco es que sea en la hostia. Y tiene algunos momentos que baja el framerate que dicen, ¿por qué baja aquí, no? No sé, son problemillas de programación que no han hecho bien, pero no son abusivos. Actualización y... Actualización. Por lo que tengo entendido, por lo que el amigo Rugarso, que ahora está informándose por el tema de algo, que esos fallos que han tenido de bajar el framerate y todo eso, lo van a corregir con una actualización. que, pues bueno, sin la realidad de puta madre. Que bien tanto, ¿no? Y si no, el juego es muy jugable. Tiene... pues... hay veces que tarda un poquito en cargar las texturas porque yo ya jugando me he encontrado... ¿Es un compañero? Sí. Claro. Los que tienen... Sí, sí. Pero bueno, tampoco has cagado mucho. Te lo comes tú solo todo, o sea... Tuyos, directamente son... eh... Están ahí por... por esta, porque... Pulto para que yo pueda matarlo. Porque quien se está cargando los de las metralletas. Claro. Míralo, si está ahí parado, recibiendo, y no hace nada. Bueno, yo estaría igual. Yo no, por favor. Dice, dame más, que necesito más balas, por favor. Llegamos por objetivos, prácticamente. En el momento que lo... que lo eliminamos, seguimos avanzando. Ya te digo, el juego... rara vez tienes un momento de pausa en juego, ¿no? En game. Aquí los vídeos son normales. Tienes pausa, pero son siempre momentos de acción. No hay nada... que digas. Tengo que explorar, tengo que hacer algún puzzle. Yo todavía no me he encontrado ningún puzzle. Que ya te digo, que es acción 100%. Y tenemos, por lo que estábamos comentando, tenemos también unos... unos bosses, ¿no? Al final de la pantalla. Son tus excompañeros. Y te vas enfrentando a ellos. Y... son fuertes, ¿eh? Se inyectan a un... potenciador... guapo. Para hacerse fuertes. Y ya te digo, yo lo estoy jugando en hardcore. Y es que te... como te pillan un combo, te revientan. Te dejan seco, ¿no? Sí. Vamos a saltar por aquí. Vamos a explorar todo esto. Sí, hay cosas escondiditas. Hay trojeos escondidos. Esa es una misión, pues sí. La has cogido. Vale. Tienes que esperar a que tu compañero abra la puerta, si le da la gana. A lo mejor le tengo que decir yo que la abra. No, ahora ya está. Ahora ya está. Vamos para allá. Bueno, un buen C4. Una pequeña explosión. Bien. Vamos a leternos para adentro. Echamos un vistazo. Tenemos aquí la sala. Bien. Ah, vale. Esta parte sí. Vale. Como mencionábamos, también evidentemente tiene un sistema automático de cobertura. El tío, siempre que lo deja siete cicos, se enchufa un cigarro, a gusto de la petaquita. Se pega ahí un limbo tazo o se enciende el cigarrito. Ahí como buen malote. Y además, porque la gente que lo esté viendo en este momento no lo sabe porque aparece en el tutorial prácticamente en el principio del juego. Pero el tío daría gusto que viéseis el pedazo ¡Ostras! ¡Qué buenos compañeros tenemos aquí! Ahora lo matan y dice, bueno, pues cojo yo el arma. Y coges tú el arma y tienes que cargarte a los camiones. Por ejemplo, este, ¿no? Sí. ¡Madre mía! Vamos a seguir pillando otro por aquí que no se nos escape. Bien, lo tenemos que ir alquilado. Oh, oh. Creo que no lo has lanzado bien. Creo que se lo está acostumbrado. Ya está. Perfecto. ¿Qué me ahogo? ¿Está bien? Bien, bien. Que te deja ahí, el Devil's Threat te deja ahí con Francia. Vimos que se ha quedado bastante ahí el hombre acongojado porque no se esperaba nuestra fuerza, no se esperaba nuestro impacto. Nuestros compañeros van decididos, menos cuando hay gente que ahí entonces ya reculan un poquito. Cuando hay gente te lo dejan a ti. Cuando no hay gente son muy valientes. Venga, venga, que vas para atrás que estás ahí retrasado. Y también chico pega unos buenos saltos también. Pero lo que comentábamos justo en el inicio del gameplay, en ningún momento abandona la sensación de estar en mitad de una matanza porque prácticamente esto es una matanza. Desde el momento que comienzas todo hay acción, todo es entretenimiento, prácticamente no te das cuenta de que el juego está pasando porque en todo momento hay como viene dicho acción, hay movimiento y bueno, que además entretenimiento esta era mi amiga yo no digo nada pero esta era mi amiga aunque la katana me gusta más la katana es que con la katana tienes un combo que le clavas la espada en el vientre y lo partes por la mitad. Que salen por abajo y por arriba ¿eh? ¿Sí? Pues vamos a intentar sugerir esto vamos a pegar unos contestinos nos carga por los de arriba y ahora iremos a por los de abajo. Lo que más sobre todo vamos a poder disfrutar de Devil's Third es el movimiento el salto de cabeza vamos a llamarlo así de esa forma porque y ahí lo que ya tenemos esto también está bastante bien ¡Rasca! ¡Rasca! ¡Hostia! ¿Qué se ha cubriendo? eh, tú con el lele te cubras también digo, pues si te atacan con espadas es bastante bastante gore el juego o sea, porque no, 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 no no es nada sangriento si haces un combo con el oh si haces un combo con con X y con Y y X le digo yo le clavas la espada y sube para arriba y lo parte por la mitad ¡Uff! esto es una panjodita ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué se dice! ¡Rasca! ¡Dios! Impresionante vamos a ver estamos cubriéndonos ahí tenemos ahí a Toto y su hermano Toto vamos a intentar cogerlo a mí me gustan estas cositas con esa con un tiro lo revientas vamos a ver si consigo hacer un ángulo uno menos bueno, y para ti las primeras impresiones del juego me parece un juego bastante entretenido sobre todo por lo que comentábamos que prácticamente si te apetece jugar a un juego entretenido sobre todo con bastante movimiento como hemos dicho diversión y aparte matar unas nunca mejor dicho matar unas buenas horas a Devil Zer es una muy buena opción para poderlo para poderlo adquirir como bien también has comentado tiene unos niveles de dificultad los cuales yo de primer momento aconsejaría jugarlos porque evidentemente es cuando más le vas a sacar partido al juego y lo que comentamos que para utilizarnos unas partiditas ahora mismo y poder disfrutar de nuestra Wii U obviamente es un buen título con el que nos podemos hacer y podemos bueno pues un poco salirnos del contexto a lo que estamos acostumbrados en Nintendo y hay una cosa que también por ejemplo el juego que mucha gente a lo mejor no lo sabe no lo sabe y se lo vamos a comentar y es que además tiene un modo online bastante completo y bastante divertido también y con posibles y con posible opción que soy malo de cojones te están dando ahí ahí te dan ahí te dan creo que te va a matar creo que te va a matar menos mal que tienes regeneración de vida automática y ah mira tienes el especial ¿cómo era el especial? y a más b pero cuando tenga gente vale tenemos aquí los tatuajes brillan ahí se acentorados y relucen y mira la tiene acerte tenemos un juego nada ¿qué ha pasado? va Dios mío ha habido ha habido le pillamos a todos los tatuajes que ha habido se ha convertido una estela de luz pego un destello que nos ha dejado cegados ¿verdad que el tío se parece un poco igual a lo mejor yo no no espérate espérate a The Rock hostiago si en un aire no de cara sino de perfil ahí un poquito yo creía que me ibas a decir a Bin Diesel también lo estaba pensando te prometo que me iba a equivocar de nombre hay un mapa unos containers ahí bastante tumbados hay una colisión bastante gorda ahora hay unas estaciones están ahí reventándolo todo no queda nadie 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 por completo están haciendo una limpieza ya está impresionando pues yo lo recomiendo si no tienes nada que hacer este fin de semana y la verdad es que yo que sé bueno voy a quedar en casa estoy ahí aburrido estoy ahí yo que sé si se lo pueden alquilar para probarlo antes y si te gusta pues te lo compras y lo disfrutas yo me lo he comprado sabiendo que me iba a gustar porque yo este tipo de juegos me gusta y esperaba lo que es no lo que la gente crea que iba a ser ahora te saldrá una cinemática aquí contando la historia del personaje porque esa es compañera bueno ex compañera tuya ex compañera eso es ahí vemos como el grupo exacto tú eres el de la de ese me recuerda a la ambientación un poco a lo metal guía te da un toque así así en sepia se supone que están en mitad de una misión ha sucedido algo aquí te cuenta por qué no está con ellos más o menos vale encuentra que los niños están muertos una escabechina bastante importante en el juego si te das cuenta ahí no tienen la capa de sol puestas ahí se ve que no era tan no era tan guay pues prácticamente lo que lo que comentábamos también el juego tiene un como renuncia tiene un modo online el cual tú vas a poder aprovechar sacar eso de partido al juego vale no va a ser el típico juego que en otras vas a ver el modo el modo historia y lo vas a dejar en la estantería sino vas a poder rejugarlo gracias a ese modo y la verdad es que te había dicho una cosa antes que me ha dejado bastante fuera de lo que es de micro me ha comentado que puedes tener como como de clan dentro del juego si puedes hacer clanes por lo que he visto por internet que te puedes hacer una casa la casa del clan y reunirte ahí con tus compañeros y hacer cosas no sé qué tipo de cosas puedes hacer pero bueno ya cuando lo pruebe pues te lo iré comentando y bueno y luego tienes modos de juego como todos contra todos o todos contra todos solamente con espadas o hay un modo de llevar unas sandías como una especie de trituradora y el equipo que más sandías lleve pues gana y lo poco que he probado ha sido el modo todos contra todos ya te digo que hay ya gente con bastante nivel jugando porque a mi me han reventado desde el minuto 0 jugando ahí al multiplicador si si yo cuando he entrado era nivel 1 y yo ya he visto gente con nivel 10 y eran las 11 y media de la mañana teniendo joder lo tienen de antes o es que le han metido en mucho tute la conexión que le va bien y por eso suben rápido exacto no sé esa es la conexión una cosa que recomiendo que cuando os creéis el personaje y os equivocáis en alguna opción que habéis hecho en vuestro personaje no le deis a borrarlo porque se queda guardado en el servidor y el nombre que le hayáis puesto lo perdéis porque yo lo he hecho y he perdido mi nick de personaje y he tenido que crearme otro y me ha jodido bastante joder bueno pues ha avisado que da la gente que nos está viendo y bueno prácticamente pues lo que estábamos comentando Devil Cell un juego donde acción ya está no pidas más el tomate y el ser humano se juntan en un solo ser no pidas más a este juego es lo que es un juego de acción ya está o sea además supongo que la gente que la gente que adquiera Devil Cell sabe perfectamente a lo que se va a lo que se va a encontrar claro que es lo que he hecho yo sabiendo lo que me iba a encontrar bueno me recuerda no sé a los juegos de antes ¿no? de tipo de cuando jugábamos a la Play 1 y todo esto que eran juegos así de este estilo y de vez en cuando se echa me falta un tipo así de juego ¿no? que digas hostia me quiero echar una partida rápida esto es un juego de echarte una partida que lo puedes dejar cuando quieras y continuar cuando quieras que no es como si te pones a fuera Metal Gear que tienes que estar más pendiente de la historia o el The Witcher que es un juego que necesita horas claro que a lo mejor te pide a mí toda una misión claro y que tienes que prestarle mucha más atención este juego luego cuando te lo pasas por lo que he visto tiene un modo que es arcade que creo que pasa absolutamente de las cinemáticas y todo eso y ya saco directamente que es un juego para divertirte y ya está entretenerte es un juego de una partidita rápida yo que si me voy a echar tiene 20 minutos para jugar con el The Witcher 20 minutos no creo que puedas echarte no yo te lo digo de ti que no o con el Metal Gear ahora cuando salga 20 minutos no te vas a echar no en este sí en este cada 2x3 tienes un punto de guardado ¿sabéis qué? voy a poner atrás pues voy a poner atrás voy a poner atrás como por ejemplo katanas cuchillos evidentemente hemos visto también hace como vienen he visto también los machetes también o sea lo de los machetes ya es esto es y y ve me está comenzando una super muerte ahí de verdad quiere seguir impresionante 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 bueno esto es increíble es increíble está muy bien el juego ya lo que comentábamos divertido gráficamente no es que sea muy potente pero cumple no es como esos vídeos que han presentado por internet que dicen no tiene texturas de play 2 no es que eso era un vídeo con un fallo gráfico que no había cargado bien las texturas y la gente dice este juego tiene texturas de play 2 no no es así pero yo no lo veo ni la play 2 ya quisiera mover eso principalmente sobre todo intentamos potenciar que que la gente nunca no haga lo mismo ¿no? que pasa que si este juego no se ve por ejemplo ahora mismo como no se ve 1080p no se ve una resolución óptima que pasa que no puedo jugarlo yo creo que es porque tampoco a lo mejor si que es cierto que igual nosotros por el tema de poder haber tocado las consolas más antiguas y haber crecido junto con ellas pues a lo mejor no lo miramos no lo extrañamos tanto pero pero oye que nunca te tienes que olvidar de la jugabilidad que te puede presentar un juego no el nivel gráfico la jugabilidad o sea lo bien que te lo estás pasando pero a mi es que me hace gracia que se quejan de que si lo gráfico no se que pero luego sacan un juego indie con gráficos de yo que se super nintendo pixel art como se le llama y dicen es la polla es la polla tío y te sacan un juego así vale que gráficamente no es que sea la polla pero es divertido y te quejas macho tío los juegos están para pasártelo bien y jugar claro evidentemente y sobre todo por vosotras a remarcarlo es muy distinto al ver un vídeo a tener efectivamente a tener todo el juego y estar pasándotelo bien casi 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 me quedo bien el sitio si si veo que te están dando caña eh intento intento hacer cosas yo puedo asegurar que a Juan me la ha gustado porque le veo le veo enganchar el juego voy a intentar hacer una cosa extraña que no me ha salido quería deslizarme y quedarme justo detrás de lo que es los sacos para para seguir para seguir matando no te ha salido bien no no me ha salido bien de hecho yo lo considero o sea no me considero un jugador estrella o sea cualquiera que vea mis vídeos o lo que sea escúchame no esperes ver una obra maestra no lo haces mal bueno si pero Call of Duty al final además Call of Duty es que también depende muchísimo de la de la partida como a ti te salga y de Call of Duty soy un paquete quiero decir yo los juegos estos de primera persona soy muy paquete estás quedando sin muros estoy quedando sin muros ahora mismo voy a ir aquí voy a buscar otra cobertura vemos como que también de vez en cuando nos plantean situaciones en las que no todo es ir hacia adelante y pegar tiros sino que también tendremos que buscar cobertura evidentemente si nosotros quisiésemos hacer el animal loco y meternos ahí en medio de ese veren general pero mi nivel de jugador no me lo no me lo lo tengo bloqueado vamos a ver tenemos aquí por ejemplo estos vamos a ver si conseguimos tiene granada esto también ¿sí? sí con el R las tiras con el R muy bien vamos a hacer una pequeña probatina a ver tú la vas a ver eso vale pues mira ahora voy a tú me tiras una granada yo te tiro otra pero con la cámara si subes para arriba me sacudo vale yo creo que ese se la puede comer sí se la ha comido mira ha salido por ahí un miembro volando vamos a ver si lo conseguimos mira aquí hay uno estaban haciendo cositas raras aquí sí 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 yo he visto que estaba haciendo algo raro ese con el compañero hemos interrumpido un momento no sé qué ha pasado pero se la agradezco ahí tenemos la clásica AK-47 un clásico en los los juegos coge, coge municia que te va a hacer falta aquí un compañero hostia nos ha cargado no, no, no nos ha salvado bueno la he dejado ahí sin cabeza se le ha ido la cabeza totalmente combinaciones múltiples combinaciones de muertes son muy sangrientas las muertes es una pena que no haya más combinaciones de muertes eso es verdad pero lo que hay está guay porque puedes encontrar hachas puedes encontrar mazos y con cada arma pues la muerte es distinta puedes ir cambiando que te gusta la katana pues juegas con la katana que quieres cambiar la cambias y luego cuando empiezas la siguiente misión vuelves a empezar con la katana que no tengas miedo por por cumplir otro tipo de arma que te dan otra vez las armas de ese mejor y bueno ya te digo yo que estás cerquita del gente final y vas a flipar porque si viéndote jugar te digo yo que vas a flipar es verdad prácticamente aquí seguramente va a durar el gameplay pues no sé la gente que lo esté viendo la gente que lo que lo esté viendo ya sabe cuando dura pero nosotros no se lo quite cuando quiera ya está impresionante cojo munición cojo munición ojojojo ojojojo bueno 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 aquí tenemos al amiguete este me recuerda como como que en el vídeo que hemos visto antes parecía como que era el líder un poco del grupo de parecía como de los 5 soldados parecía como un poco más vale vale eso es donde me hablas sí sí era como el líder sí pero ser el primer jefe ya te deja claro que no es el líder estoy seguro que va a sacar las dos pistolitas esas armas las dos pistolitas y todos los soldados que te tienes que cargar le digo yo que aquí he muerto un par de veces bueno un par no bastante además que he sido poco prudente y he visto una escopeta y he dicho ah mira una escopeta para mi y he entrado aquí y he dicho mierda mira que haberme pillado una de estas para tener ten cuidado que de los que llevan bazooka se puede encargar la columna hostia pues sí interesante información porque a mí me ha pasado antes vamos a seguir lanzando aquí amor para todos a ti voy a jugar más disfrutar si 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 eso es que el juego le gusta y no sobre todo en que puedes puedes de gusto ese arma mete si es que tío es que vuelan cada vez las impulsan que les dispares tío aquí aquí viene mi colega ahora hostia hostia viene este tío yo no digo nada pero viene te pone muy nervioso cuando viene así directamente que vienen confiados no sabes si te van a hacer pero tú ten cuidado que como te pido un combo de esos te va bueno por lo menos en difícil a mí me ha reventado hostia tío ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? me han tenido que freír vivo me han tenido que freír vivo pero bueno creo que se ha quedado vale si se ha quedado ya macho tendría que haber cogido un arma de esas coño como te quita vida hostia hostia que sigue le está quitando vida madre mía hermoso ten cuidado tú vas muy a saco claro bueno sabemos que cara a cara si de lejos es complicado cara a cara es complicado pues hay que jugar intermedio intermedio con el con el L y a una O esquivar me acabas de joder la vida ahora ya corre 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 que viene que quiere ser tu amigo big mouse ¿sabes? no 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 vamos a disparar hostia tío pues eso en hardcore te mete dos patadas así te dejan gris te mete ya un tiro y te mata hostia hostia espérate que digo la katana chaval no 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 cánsate 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 chaval no 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 se lo pilla y fuera de banda bien 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 big mouse por favor bien fácil recordamos que está prácticamente casi un normalito el normal está bastante fácil porque a mi me ha costado más pero no te confíes uff sí sí tú relájate relájate es que me he estirado así un poco para atrás ahí para descansar después del combate duro tú relájate que está hablando el big mouse y te voy a dar por el ojal once tuviste honor mejor dicho pero ahora nace un chico grande vale es como que te está diciendo que ahora eres un minuto oh ¿qué tengo aquí? hostia ¿qué pasa? que se va a chutar ahí un no no ¿qué dices? hostia ¿va para arriba otra vez? no, pero tú fíjate ahora es una puta compadre hostia yo haciendo flexiones y este ahora te enviste hostia pero eso es un me he quedado voy con la franco tiradora 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 te lo he cambiado yo ahora hostia ahora le quitan menos vida hostia con este con este de aquí esquivas con el a ver si hay un lado ahí este es más con la katana cuando se queda así parado no le hagas mucho combo pero cuando se levanta esquiva te ha tirado la katana esa es una cosa que está bien porque estás con la katana te pegan tal te pegas paro de verdad tiene el cuerpo ya casi prácticamente normal está aceptable la necesidad te digo yo que a mí me ha costado matarlo es que te mete dos hostias de esas y te revienta madre mía bueno pues big mouse ha caído y yo creo que con big mouse ahí medio muriéndose vamos prácticamente casi a dejar ya el gameplay porque yo considero que ya se ha visto bastante si además ha visto lo suficiente como para saber si si realmente es su juego no es su juego invitamos a toda la gente que evidentemente comparta comparta su opinión con respecto al juego ya os digo que y además como hemos estado avisando no es un juego por el que tengas que decantarte gráficamente tal sino por su jugabilidad y diversión y diversión evidentemente yo creo que es lo principal pero yo creo de todas formas Javier que quien tiene ya una una Wii U busca jugabilidad bueno chicos pues con este vídeo nos despedimos hasta el siguiente esperamos que lo hayáis pasado bien y nada hasta pronto adiós